Porque si aquí se articula la crisis climática ascendente con la crisis social de la salida masiva del trabajo vivo a partir de la inteligencia artificial, ustedes tienen el argamenón. ¿Cómo se domina el argamenón políticamente? Con fusiles y cárceles. Aquí no hay democracia que valga. El proyecto democrático puede morir. Y lo que puede empezar es la barbarie. Y si alguna duda de estas palabras apocalípticas, pues solo hay que abrir un periódico de hoy. No un periódico de ayer, como dice la canción, sino de hoy. No caen bombas sobre los niños en Gaza y nos parece normal. Y ocultamos el hecho en muchos países. ¿Qué está pasando en este momento en Inglaterra? Inglaterra para no hablar de un país como los nuestros, del tercer mundo, Palestina.